Ay, compadre, mira yo he llegado, asustado a Carmen, sí ¿Vos sabés que este intendente Alejandro Torres sabía que yo venía a Carmen? Ay, nomás, mira, entra por ventana, hace pata y rana Déjate de macañar, compadre, mira corazón como está, sí Los changos de zona franca, ay, está esperando también, perdón Déjate de macañar, compadre, ¿y dónde está ese grito, bicha guanco del corbe? ¡Ah! ¡Au! ¡Au! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Au! 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 ¡El grito pipi nero! 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 El grito de las solteras Todo me dice, todo me dice Que te ha sido con la capilla Ay, ¿por qué? El grito de las solteras Quiropanas, quiropanas, quiropanas Quiropanas, quiropanas arriba y arriba Quiropanas, quiropanas El grito de las solteras Y no le entre el vino de los cargamaneros de cucuy Ya se acerca de andaba de girabanza Ya se acerca de andaba de girabanza Ya se acerca de andaba cantando rápido otra vez El grito pimpinero Yo me toqué pimpinero Y me voy a mostrar por eso Cuidadito, cuidadita, no te vayas No te vayas, no te vayas Tomadita, mira, no te vayas Arriba, arriba, no te vayas Cuidadito, cuidadita, no te vayas No te vayas, no te vayas Tomadita, mira, no te vayas ¿Cómo suena ese bar? ¿Y dónde están las solteras arriba? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? El grito pimpinero Ahí está el carnaval, llegó al carmenche Un agradecimiento cortito al señor intendente Don Alejandro Torre por confiar en los diamantes jujeños Gracias querido intendente Al hijo también Porque él hizo todo esto para que nosotros vinimos Bueno, no vamos a perder tiempo Ahí está la patrona ¡Perdita corte! La patrona de los dueños ¡Y dice arriba! Yo quiero ver dónde están los solteros y las solteras ¡Dice! ¡Fuera! 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 Muchito, mi daño, salva la voz y la mano, mi mamita me paga, mi gacharito me paga. ¡Sí, Matías! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Que viva, que viva mi cucuy! ¡Que viva el carnaval tu pequeño! ¡Arriba, salviéste, salviéste, salviéste el carnaval! ¡Que viva la virgencita, me paga! ¿Cómo dice que viva? Si quisiera comer chocis, chocito de chacra. ¡Cocorpe, don, 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 bueno, jajá! ¡Aguanta, guay! ¡Señor, chocito! ¡Como dice! Que las chiquitas se ofrendan, estaba sentado un día, aspirando en su coche y yo me da, y rándole a vos y cabal, huido mi chiquita me cañó, huido cholito me cañó. ¡Sólo contigo! Andate andate y yo me cañó, andate andate y yo me pida. Hacerme ron mi cabal, chiquita me cañó, huido cholito me cañó, ¿Y qué dices? Yo quiero ver los solteros arriba a ver, solamente los solteros, solamente los solteros, solamente los solteros, y los hinchas de River, y los hinchas de River, y los hinchas de Boca. ¡Y dices! Con quererte, por amarte y por desearte, y con tenerte, arrastrarte y adorarte. ¡Nos se escucha! ¡Vamos! ¡Nos se escucha! ¡Nos se escucha! ¡Arriba! ¡Solamente los solteros, arriba a ver! ¡Vinita de mi amor! ¡Lo que le gusta el carnavón! ¡Vinita! ¡Arriba, arriba! ¡Vinita de mi amor! ¡Que quiero como ya no me hay soco, más nunca hay por ser! ¡Vinita de mi amor! ¡Nos se escucha! 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 Paso y ando, lo voy rezando por tu espalda Y dice que los pies ¿Cómo? Que no Y canta las solteras Bien Y dice que los pies Acá yo te iré y te iré y te iré y te iré y te iré adorando la herencia Acá yo te iré y te iré y te iré adorando la herencia ¡¿Quién es esto?! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Nove! Baila, baila, baila todo el novio de Cucayo Salta, dice, salta Y eso bailar no te olvidarás Y eso bailar no te olvidarás Llega un bebé Tienes que marcar este posito Tienes que marcar este posito Y dice, perico Pasito, pasito, pasito Pasito, pasito Pasito, pasito Pasito, pasito ¡Arriba! ¡Esta alegria, alegria, mi cucuy! ¡Esta! ¡Arriba, arriba, arriba, dice perico! ¡El de la alegría! ¡De don Alejandro Torres! ¡Para la gente de Tincara, Maimara, Uquía, Zumbaya! ¡Para la gente de Santa! ¡Para el rocha! ¡Para el rocha! Memele un beso A vosotros, dame y dame un beso. Dame y dame un beso, pasito tú. Y yo te amare. ¡Dame y dame un beso! Dame y dame un beso, pasito tú. A ver, a mí. Ay, a mí. Vénetelo a ti. Ay, a mí. Vénetelo a ti. Pasito tú. ¡Pasito tú! ¡Ojo máis! Vénetelo a ti. ¡Pasito! Vénetelo a ti. Te dejen aquí, y yo estoy loco No, 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 no Salú, salú, borrachito, borracho Y las ocho en las vigencias no sé Donde estás lastendo el joven y mi hija Y yo todo sinto en nuestras relaciones Y ahora todos en el cielo, en las noches vienes, me llamo a la luz, este currame, que a ti te sacamos, que nos descanamos, sale el sol, sale el sol, sale el sol. Desde el amor, este currame, tan ligno es el corazón, que al reto le siguen chupando, sale el sol y siguen chupando, es el amor, este currame, tan querido de abandonar. Soño tío, su cero, mi hijo me lo pasan, porque a mi me van cerrando, yo soy el sol, si tiene grito lindo, su cero, mi hijo me lo pasan, porque a mi me van cerrando, yo soy el sol. ¡A ver las solteras! ¡Arriba las solteras! ¡Y las solteras que entran dicen que se escuchen! ¡Gracias a Dios! ¡Como! ¡No se escucha Cucuy! ¡Como! ¡Ey! Que les importa si me macho, si me borracho con macho Que les importa si me alejo, y yo me alegre porque soy el mundo En esta banda y en otra banda, la alegría hasta que manda a mano En esta banda y en otra banda, la alegría hasta que manda a mano ¡Uno! ¡Eso! ¡Y donde están las solteras, esto no va a llover! ¡Solamente las solteras! ¡Solamente las solteras! ¡Solamente las solteras! ¡Solamente las solteras! ¡Oh! 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 dollaras! Llorarás cuando, cuando remedio no hay que ser Tú me juraste quererme, quererme toda la vida Me prometiste quererme, quererme toda la vida Y el amor es verdadero nunca, nunca más Y el amor es verdadero nunca, nunca más me olvida Ay, 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 amor, me alzé en gallalón Ay, 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 amor, me alzé en gallalón Tú no me tires la culpa de la infancia Tú no me tires la culpa de la perdición ¡Vamos! Tú no me tires la culpa de la infancia ¿Dónde, dónde? Vamos a cantar esto, licenciado Tú no puedes estar atándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar la distancia que se espera Vuelve el llanto a caer, alzame de mi soledad Mi vida no te pasa, mi vida no te deseo Para ti amor ¡Arriba! ¡Es la alegría! ¡Saya! 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 Giro palmas, vamos a cantar solamente las solteras esta noche, a ver, soy soltero, soy soltero, soy soltero, y los hinchas de River, y los hinchas de River, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿dónde están los campeones? ¿Dónde estamos los campeones? A ver, los de Boca, ¿dónde están en esta noche? Ay, me están gustando, eh, solamente las solteras arriba, solamente las solteras arriba, solamente las solteras arriba, el que no se forma no le gustan los diamantes cuqueños, no le gusta la joda, el que no salta la cuenta el estrés, está el otro en la casa haciendo el cuchi cuchi, cuando quieras comadre, uno, dos, 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 un, dos, ¡salta! ¡Uno! ¡Arriba el Carmen, arriba el Carmen! ¡Y vamos a cantar gente del Carmen! ¡Arriba el Carmen! A los que yo me interro, a echar mis quejas llorar, y los que me responden, lo que hace justo es pagar. ¡A dónde está mi pobrina mecha! ¡Arriba el Carmen! ¡Arriba el Carmen! ¡Arriba el Carmen! Pero pensé que era olvidarte con más amor. ¡Arriba, arriba el carmen! ¡Arriba las andeñas! ¡Eso! ¡Arriba el chulano! ¡Esa es la fiesta, la fiesta! ¡Avelo, chula! ¡Incanta el carmen, dices que no haces! ¡No había podido olvidarte, paloma de la alma mía! ¡No había podido olvidarte, paloma de la alma mía! ¿Creíste este amor perdido, cuando no está más contigo? ¿Creíste este amor perdido, cuando no está más contigo? ¡Viguita, paloma de la alma mía! ¡Viguita, paloma de la alma mía! ¡Venosa! ¿Cómo has hecho, amor mía? ¿Cómo has hecho para quererte tanto? Y no olvidarte jamás, amor. ¡Amor! ¡No van a sonar, chicas! ¡Recordando 1986 en Buenos Aires! ¡Aquí toda la gente del carmen! ¡Eres San Duca y de los gauchos! ¡Me vi saber que a la Marta yo me perdía! ¡Me vi saber que el mundo ya no era el mío! ¡Fue tan lejano aquel día en que me decías! ¡Ya no soy niña, no juegues con su miedo! ¡Me encanta el carmen esta noche! ¡Eres San Duca y de los argos! ¡Haz YA NO Commander! ¡No es! ¡Fuelve ¡Fuelve! ¡Vuelve, fuey rechrau! ¡Fuelve, fue! ¡Lo venĩa! ¡Fuelve! Que más pena es mi sentimiento Y eso es saber Mujer que has hecho en mí ¡Inlustra! ¡Todo en punto! ¡Esa! ¡Esa! Amor, amor vuelve por Dios Te lo suplico que vuelvas por Dios Si no vuelve me moriré Te lo juro que me moriré Amor, amor ¡Y el movilito! ¡Arriba! ¡Sapuca y de los gauchos! ¡Esa! Amor vuelve ¡Vuelve por Dios! ¡Oye! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Sapuca! Estaré, siempre, mi vida es triste, sin ti. ¡Esto, gaucho! Estaré, siempre, mi vida es triste, sin ti. ¡Esto, gaucho! ¡Solo pensando en ti! ¡Chicas! ¡Muele por Dios! ¡Muele por Dios! ¡No me resigno, chico! ¡No! ¡Muele por Dios! ¡Muele por Dios! ¡No me resigno, chico! ¡Solo, gaucho! ¡Arriba! Fui terrazón de mis días, hoy solo rezo el llorando Qué triste ha de ser mañana si no te veo a mi lado Fui terrazón de mis días, hoy solo rezo el llorando Qué triste ha de ser mañana si no te veo a mi lado ¡Así! ¡Arriba! ¡Para el salario del intendente! ¡1997 Bolivia! ¡Arriba! ¡Para la gente de la municipalidad del Carmen! ¡Qué vida, qué vida! ¡Arriba! ¡Gol! ¿Cómo quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho? Olvide el mal que me has hecho ¿Qué dice el caro en esta noche? ¿Cómo quieres que yo siente el chico que no me ha pasado? ¡Los lindos discípulos cielos! ¡Qué pena siento de ti! Lo dice mi corazón ¡Qué pena siento de ti! Hoy vivo triste sin ti ¡Qué pena siento de ti! Lo dice mi corazón ¡Qué pena siento de ti! Lo dice mi corazón ¡Qué pena siento de ti! Hoy vivo triste sin ti ¡Arriba! 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 ¿Dónde están los tarifillos? ¡Bolivia! 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 ¡Boluro! ¡Cochabamba! ¡Tapaz! ¡Bolivia! 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 ¡Arriba! 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 Era moneda y tan bella Andaba loco por ella Atando a su puñeta Bajando por la quebrada Por el camino del río La esperaba y la selleva ¡Kisse! ¡Bajando! ¡Bajando por la quebrada Por el camino del río La esperaba y la selleva Subiéndose la pollera La picarra se bañaba puliendo a Mulos por ella Mi corazón calopada Sabiendo que la gesteaba Me miraba a sonríe ¡Kisse al cámaro! Con la manita de águila Dan bandida Y con tonta Comenda fruta amandura ¡Arriba! ¡Cantolita la Lidia! ¡Cantolita el coqueta! ¡Como fruta bala! ¡Lista para acá! ¡Arriba! ¡Liva yo un saludo! ¡Para toda la pica! ¡Aleva a llegar un grande querido! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Chic! 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 ¡Sí! ¡Chic! ¡Se va! ¡Se va! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Chic! ¿Tiene frío o no? Así me gusta, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. Sí, nos han pedido dos cuequitas. El tiempo es muy cortito. Quisiéramos seguir, pero hay muchos artistas y grandes artistas. ¡Preparando pañuelitos! Los pañuelitos, ¿dónde están las cuequitas? ¡Primera, primerita nomás! ¡Compadre! ¡Y ahí las palmas! ¡Eso! ¡Esta palvita! ¡Eso! ¡Dónde está el sapuqueiro! ¡Eso! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Adentro! ¡Vaya! 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 Como si las flores fueran remedio para olvidar Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar No me enseñes a olvidar, eso yo no quiero aprender No me enseñes a olvidar, eso yo no quiero aprender No me enseñes a olvidar, eso yo no quiero aprender ¡Segundita no más! ¡Segundita compadre! ¡Rebeleros compañeritos! ¡Ahí está! ¡Arriba el cárcel enterido! ¡Esa polvita! ¡Esa polvita! ¡Rebolea, rebolea! ¡Inicia la cañita! ¡Esa polvita! ¡Esa polvita! ¡Rebolea, rebolea, rebolea! ¡Dicen que la chilla! ¡Cómo! ¡Eborracha! ¡Esa coche! ¡Voy a morir, boya! ¡Echo pedazo con tu corazón! ¡Echo pedazo con tu corazón! ¡Y dice el Carmen! ¡Voy a morir, boya! ¡Echo pedazo con tu traición! ¡Voy a morir, boya! ¡Echo pedazo con tu corazón! ¡Voy a morir, boya! Tres, Zapucay, uno, dos, tres, Zapucay. ¡Eso! ¡Eso! ¡Se viene el palenque número uno, se viene la palecina! ¡Vamos a hacerle cuenta que estamos aquí con Jesús María, compadre! ¡Se viene el palenque número uno con la tropiña matadora! ¡Se viene el luca en la tropiña! ¡A subirte luca en la tropiña! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube la cordilla, sube! ¡Cayó, luquita, cayó, luquita, cayó, luquita, compadre! ¡Eso! ¡Eso, Zapucay! ¡Levantando por barrera! ¡Llévala, llévala, 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 compadre! ¡Eso! ¡Taco y suela, taco y suela, taco y suela, taco y suela, compadre! ¡Upa! ¡Se viene el palenque número dos, camarita, se viene el palenque número dos! ¡No! ¡Arriba! ¡Se prepara, se prepara! ¡Eso! ¡Se prepara Nato en la tropiña lagunera! ¡Sube, sube Nato, se prepara Nato! ¡Sube, sube Nato, sube, sube! ¡Bajo Nato, bajo Nato! ¡Bajo Nato! ¡Bajo Nato, compadre! ¡Ahí está! ¡Arraste, arraste, 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 compadre! ¡Para los del fondo! ¡Eche, cheche! ¡Sapucay, sapucay! ¡Pacuísela, pacuísela, pacuísela, pacuísela! ¡Pacuísela! ¡Esta alegría, sapucay! ¡El sapucay de gozones! ¡Esta! ¡Opa! ¡Cabuquebre! ¡Eso, caro! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Arriba, gautitas! ¡Upa! ¡Hop, hop, hop, hop! ¡Sigue, que sigue, que sigue! 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 ¡Eso! ¡Arriba, compadre! ¡Sapucay! ¡Aquí será, aquí será, aquí será! ¡Eso! ¡Pegadito, pegadito, pegadito! ¡Esta bailarina! ¡La alegría de las mujeres! ¡Nos vamos a despeñar y nos vamos a despeñar, compadre! ¡Para los del fondo! ¡Ahora sí, nos vamos, gente! ¡Pero hasta que Dios quiera, nos volvamos a encontrar! ¡Gracias por el respeto, nos empezamos a despedir! ¡Gracias, don Alejandro! ¡Torre! ¡Sol está el grito pimpinero! ¡El grito pimpinero! ¡El que no salta no le gusta el pimpin! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vipinero! ¡Un, dos, tres! ¡Ya me hace acordar cuando la canta de gareche! ¡Me hace acordar también cuando pata y gana llega a mi casa! ¡Arriba! ¡Yo ya le encuentro a mi cuña para una pira esperando pata y gana! ¡A mí no me espera! ¡A mí no me espera! ¡Sí, compadre! ¡Pata y gana aire! ¡Espera! ¡A dónde está la pata y gana, compadre! ¡Pirita nomás para una pira! ¡Uno! ¡Dejándote bajaría, compadre! ¡Pero más que a mí no me gusta la canta de gano! ¡Oh, oh! ¡Muchas gracias, encanto! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Rosia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El grito pimpinero! ¡No! ¡Rosita! ¡Ja, ja, ja! ¡Rosita! ¡Posita, tooca! ¡No van a bailar contigo! ¡No van a bailar contigo! ¡Ya llega hasta que llegues otro cantar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ya quiero! ¡Para la gente de Sala! ¡Ja, ja! ¡Para la gente de Sala Franca! Canal 2 Baila mi pirita, cantaría con chica y arroz cantar Orocheta, pequeñita, otro rostante ¡Arriba el Carmen! Rosita, Rosita, Rosita Rosita, por su casa amada, baila conmigo Orocheta, pequeñita, otro rostante Ya quiero, ya quiero, ya quiero Baila mi pirita, cantaría con chica y arroz Orocheta, pequeñita, otro rostante ¡Arriba el Carmen! ¡Soy! ¡Soy! Muchas gracias, Carmen! ¡Soy! 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 ¡Rosia! ¡Soy! 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 ¡Lluvia de velaciones para todos ustedes! ¡Soy! ¡Rosia! ¡A la gente de Salta! ¡Soy! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Kelita Colche! ¡Gracias Diamante Jujero! ¡Fuertes los aplausos para despedirlos! ¡Fuertes los aplausos! Gracias.